Hola chicos, el día de hoy hablaremos sobre la coma. En esta sesión aprenderemos a utilizar recursos ortográficos como la coma y sus clases, enumerativa, adversativa, explicativa y vocativa, que contribuyan a dar sentido a un texto. Observa atentamente esta historieta. Alumnos, hoy veremos signos de puntuación y ortografía. Una coma, punto y coma, guión, paréntesis, comillas, eeeh... ¡Ah! Me parece que una araña aplastada contra la pared no era. Pobre gaturro, parece que no conocía ese signo ortográfico. ¿Conoce los signos de puntuación? ¿Sabes sus nombres en español? La coma, el punto, el punto y coma, la raya, el guión, el paréntesis, el corchete, los dos puntos... ¿Falta alguno? Los signos de puntuación en español son muy importantes, así que ten cuidado que no te pase como el protagonista de la viñeta. Para eso, observa atentamente este video. ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Ya sabemos que los signos de puntuación son los signos que utilizamos cuando escribimos para marcar las pausas necesarias que den sentido al texto. Hoy vamos a conocer uno muy importante, la coma. Como ya os he dicho, la coma es un signo de puntuación importantísimo, porque aun siendo muy pequeñito, puede cambiar totalmente el sentido de una oración. Vamos a ver un ejemplo. ¿Quieres jugar conmigo? No quiero jugar. ¿Quieres leer? No, quiero jugar. Como podéis ver, la respuesta a estas dos preguntas se escriben exactamente igual. Lo único que las diferencia es la coma. La primera frase significa que el niño no quiere jugar. En cambio, la segunda, la que tiene la coma, significa justo lo contrario, que el niño sí quiere jugar. Parece mentira que una pequeña coma cambie totalmente el significado de una oración. ¡A que sí! Las comas se utilizan en distintas situaciones. Se utilizan en las oraciones para separar los elementos de una enumeración. Vamos a ver un ejemplo. Mis animales favoritos son los perros, las jirafas, los monos y los elefantes. Como podéis ver, entre la penúltima y la última palabra que se numera, no se escribe una coma. Va a una conjunción. En este caso, es la Y. Las comas también se utilizan para aclarar o explicar algo. Rodolfo, el canguro negro, es el que más salta. También se utilizan para separar el nombre de la persona a la que se dirige el emisor. El perro está dormido. Mamá. Y por último, las comas también se utilizan para expresiones y conectores como, por ejemplo, sin embargo, es decir, etc. Vamos a ver un ejemplo. Los payasos son divertidos. Es decir, son muy graciosos. Bueno, ya hemos conocido a la coma y cómo se usa. Espero que os sea muy útil. Adiós, happy amigos. Hasta el próximo vídeo. Hola, soy la coma. Sirvo para indicar una pequeña pausa en la lectura. Recuerda que la coma es un signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Se escribe pegada la palabra o el signo que la precede y separada por un espacio de la palabra o el signo que la sigue. La riqueza de la coma Una coma puede ser una pausa. No, espere. No, espere. Puede hacer desaparecer tu dinero. 23,4 Oh, no, ahora es 2,34 Puede crear héroes. Eso solo él lo resuelve. Eso solo él lo resuelve. Puede ser la solución. Vamos a perder. Poco se resolvió. Vamos a perder poco. Se resolvió. Cambia una opinión. No queremos saber. No queremos saber. La coma puede condenar o salvar. No tenga clemencia. No, tenga clemencia. Una coma hace la diferencia entre dos puntos de vista. ¿Sabías que hay tipos de coma? Este es el primero. La coma enumerativa. La coma enumerativa se usa para distanciar a los elementos que componen o conforman una misma lista de enunciados. En otras palabras, se utiliza para exponer una serie de vocablos descriptivos agrupados en su totalidad dentro de una oración o párrafo. Por ejemplo, la casa de Laura es grande, con un amplio jardín, una bonita sala, enormes ventanas y una hermosa vista al mar. Veamos algunos ejemplos de coma enumerativa. En la boda de Daniel había mucha comida, pastas, carne guisada, pescado, pollo frito, papas al horno, ensaladas, hamburguesas y postres. En la empresa solicitan personal mayor de 20 años, proactivo, que hable inglés, francés y con disponibilidad para viajar. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce y mueve. A Luis no le gustan ningún tipo de vegetales, ni la zanahoria, ni el brócoli, ni la coliflor, ni las alcachofas. Mi vecino es un artista, canta, actúa, baila, pinta y hace doblaje de voces. ¿Pero será importante la coma enumerativa? Veamos. María, José y Pedro vamos a casa. María, José y Pedro vamos a casa. Parece que la coma enumerativa sí es importante, ¿verdad? ¿Pero sabías que hay otro tipo de coma? Sí, la dos, la coma adversativa. La coma adversativa es aquella coma que se escribe delante de las conjunciones adversativas. ¿Te acuerdas cuáles eran? Creo que sí, pero, más, si no, aunque, sin embargo, no obstante, más bien, al contrario, incluso, sí, etc. Veamos un ejemplo. Quisiera acompañarte, más estoy cansada. ¿Te diste cuenta? Delante de la conjunción adversativa está presente la coma. Veamos más ejemplos de coma adversativa. Hizo un juramento, no obstante, fue en vano. Piensan casarse, aunque no saben cuándo. No es necesario memorizar el texto, sino que comprendas el significado de las palabras. Iría contigo, pero no puedo. No fue Juan, más bien Pedro. Quiero ayudarte, mas no sé cómo. Me conviene vivir cerca al trabajo, incluso si me asignan más sueldo. No estudió, pese a mi reiterado consejo. Aquí vemos un ejemplo de coma adversativa. Tenía mucho dinero, pero no era feliz. Recuerda, siempre va antes de una conjunción adversativa. Tercer caso, la coma explicativa. Es utilizada para agregar datos adicionales del sujeto o el verbo. Dicha información no altera la oración y debe tener coma al principio y final. Como la idea no es esencial, inclusive puede ser eliminada sin ningún problema. Veamos un ejemplo. Gloria, además de excelente amiga, es muy buena profesora. Puede escribirse. Gloria, es muy buena profesora. Veamos otros ejemplos de coma explicativa. Todos fuimos, aunque llovía fuerte, esta mañana a la escuela. Puede escribirse. Todos fuimos esta mañana a la escuela. Los perros, pese a que no habían comido bien, corrieron todo el tramo. Puede escribirse. Los perros corrieron todo el tramo. Los bomberos, aunque estaban tristes, cumplieron con sus deberes. Puede escribirse. Los bomberos, si no llegas mañana temprano, debes saberlo, no podrás ir al paseo. Puede escribirse. Si no llegas mañana temprano, no podrás ir al paseo. Veamos este ejemplo. El partido, uno de los más esperados de la temporada, se jugará en la ciudad de Río de Janeiro. ¿Te das cuenta que puedo quitar la parte azul y la oración tiene sentido? Último tipo, la coma vocativa. La coma vocativa es la que se utiliza para separar o aislar a los vocativos. Los vocativos son los sustantivos o sintagmas nominales que utilizamos para dirigirnos hacia un destinatario o llamar su atención. Pueden ser vocativos los nombres de las personas, los apellidos, los apodos, los seudónimos, los sobrenombres, algunos pronombres, adjetivos, entre otros. Veamos algunos ejemplos. Muy bien, Carlos, todas tus respuestas fueron las correctas. Vemos que el vocativo en este caso es Carlos. Cuando el vocativo está al inicio de un enunciado, se escribe una coma después del vocativo para separarlo del resto de la oración. Veamos algunos ejemplos. Damas y caballeros, están a punto de presenciar un espectáculo nunca antes visto. Niño, ten cuidado con ese perro porque muerde. Oye, ¿puedes ayudarme? Caso 2. Cuando el vocativo está al final de un enunciado, se escribe una coma antes del vocativo para separarlo del resto de la oración. Ejemplos. Sí, señor. Buenos días, miss. Feliz cumpleaños, Camila. Cuando el vocativo está en medio de un enunciado, se escribe entre comas para separarlo del resto de la oración. Ejemplos. Ven aquí, Jorge, y ayuda a terminar el trabajo. Debe usted saber, doctor, que soy alérgico a la penicilina. Vayamos, chicos, a cantar por el aniversario del colegio. Aquí tenemos otro ejemplo de coma vocativa. Vamos a comer, niños. Vamos a comer, niños. ¡Guau! Esta coma sí que salva vidas. Uy, me parece que está en coma. Pobre coma. Creo que está cansada, ¿verdad? Y por último, la tarea. Abre el archivo de Word, la coma. Completa la ficha en el mismo archivo, siguiendo las indicaciones. Guarda tu archivo de la siguiente forma. Apellido, coma, nombre, guión, la coma. ¡Hasta la próxima! Creo que lo mejor es darnos un tiempo. No, este es el final. Hasta pronto, amiguitos. Espero que esta clase les haya gustado.